Hola que tal amigos, hoy estamos aquí en Zaguayo, Michoacán mostrándote a este hermoso perrito para contarte que este perrito fue arrollado en el boulevard Lázaro Cárdenas y una gente de buen corazón, de noble corazón lo adoptó y nos comentaron que tenía colgando su patita y tuvieron que apuntarle su piecito al perrito pero si observas, aquí es donde ya no es tan triste, ya no es tan triste porque el perrito sigue con su vida camina, corre, ladra, lo sacan a pasear posiblemente pudo haber sido que gracias a ese accidente encontró una mejor vida, una mejor familia encontró la felicidad hoy queremos que tú nos hagas saber si tienes una mascota, tu opinión qué opinas sobre todas estas buenas acciones que realiza la gente de rescatar una vida, de darle una nueva oportunidad a este hermoso perrito que hoy ya tiene casa, ya tiene quien lo, quien vea por él y mira hace todo, se sienta, camina, brinca se ve feliz, lo sacan a pasear cuántas veces nosotros nos quejamos por algo y el que sea un ejemplo para nosotros para todos aquellos que dicen que no tienen un pie, una mano y buscan alguna superación pues también los animalitos son una parte importante de nuestras vidas que nos demuestran día a día cómo salir adelante atento, miren no tiene ninguna complicación al levantarse feliz el perrito déjanos saber en los comentarios tu opinión qué piensas felicitamos a las personas que se hicieron cargo de este animalito y mira feliz feliz con una nueva oportunidad de vida una mejor forma de de vivir sin complicaciones ladra, se sienta, brinca toma miren, brinca feliz el perrito me pareciera que no tuviera su patita pero pues la mejor opinión es la tuya sobre estas cosas que pasan día a día en Quiquilpan, en Zaguayo, en todos lados muy bonito perro pues felicitar a las personas que hicieron esta esta labor de recuperarle la vida de regalarle otra oportunidad y pues invitar a la gente que que no deje a los perritos en la calle que los cuide que son seres vivos y que tienen la misma oportunidad que todos nosotros que no tuvieron a personas que se ven